Arranque del juego la orden de Juan Melio García, de buen arbitraje en la noche de hoy. La vista de los técnicos, la primera es la de Destroyer, le queda a Rodríguez José, se saca la marca, el remate la chique de Arancibia, correctísimo, termina ganando el arquero con el cuerpo la posibilidad de Destroyer. La va a buscar Cortés, lo cruzan en el camino, traba pelota, bien Don Juan Melio, no había infracción, el defensor va, traba pelota con pelota y es lógico que haya un roce en el camino. Esta le queda para definir la de cabeza a Lora y la reacción del arquero impecable para evitar la chance, la posibilidad de gol que había generado el porgo. Otra pelotaza larga, el cabezazo, pero esta vez es de Cortés, hacia atrás y el arquero saca su mano derecha con la punta de los dedos por arriba del travesaño, se iban al descanso al término de la primera etapa. Pelota puesta por la franja derecha a la mano de Araúz, no le queda cómoda, afortunato, intenta el giro y ahí no pasaba nada ya. En esa pelota que no logra bajar con el pecho, tiene que descargarla hacia atrás. Y otra vez la figurativo, Hugo Rojas, gana en velocidad, se lo lleva esta vez a Duarte, no alcanza a cerrarlo, saca el remate y el achique de Araúz, impecable para ganarlo. Cabezazo de Cortés y esta vez es Arancidia, el que con las dos manos despeja esa pelota sacándola hacia el tiro de esquina. Así se terminó el partido. Pocas incidencias para este 0 a 0.